Ready for this ¿A dónde se fueron? ¿Bonnie? Significa que estamos conectados espiritualmente Por lo que puedo saber cómo se siente, qué piensa y dónde está ¿Y dónde está ahora? En tu cabeza Así que empecemos ¿Has visto a Mangle? Quiero que... Quieres salir de nuevo No vimos lo suficiente ni descubrimos que causó el apocalipsis Foxy ¿Y si te ocurra dar otro paso? Foxy ¿Funcionó? Dale un minuto. Tú no eres bienvenido aquí. ¿No lo soy? Perdón. Creo que nos perdimos. Me ha llevado mucho tiempo encontrar un lugar donde quedarme. ¿Sabes lo que es estar solo, abandonado, olvidado, inútil? Y, ahora que estoy en casa, este lugar es bastante malo. Podría necesitar una renovación. Déjame ayudar con esto. ¡Alto! Por favor, hermano, detén esta locura. Lamento mucho lo que pasó hace años. Pero los tiempos han cambiado. Y debemos aprender de nuestros errores. Quizá han cambiado para ti. Pero siempre serán los mismos que en el momento donde nos enemistamos. Todo lo que pedí es un mentor. Un modelo a seguir. Algo que nunca tuvimos. Supongo que es mucho pedirlo hoy. Entiendo. Solo por favor, no hagas daño a nadie más. Independientemente de lo que haya hecho. Si quieres sangre, tómame a mí. Oh, solo eres tú, Gomi. Ven aquí, necesito ayuda. Hola, hola. ¿Todos están bien? Freddy, ¿dónde estás? ¿Dónde está el switch de la luz? Oh, no lo encontrarás tan fácil. Vamos a cazarlos uno por uno. Será mejor que empiecen a correr. Tú y Freddy, muévete. Espera, ¿qué? Ya basta. Nos encontrará. Creo que estamos a salvo. ¿Estás bien? Me siento muy débil. Mangle. Freddy, esto es ridículo. Tenemos que volver y luchar. Es nuestra casa después de todo. Lo sé, pero... Es una sentencia de muerte. Puede ser, pero recuerda que tiene la mitad de su poder. Gran trabajo, Bonnie. Andando. Salgan. Seamos civiles y hablemos. Por favor, alguien que me ha... ¡Bien! Hola a todos. Les habla Gierlet. Sí, no sé. He tardado bastante en subir un video. Quiero pedir una disculpa por eso. Es que... Ha sido algo complicado. Sin importar eso, pues aquí estoy. Así que solo quería desearles un feliz Halloween. Día de muertos acá en México. Sé que es un poco tarde, pero... Mejor tarde que nunca. Así que... Pues bueno. Es el final del video. Nos veremos en un próximo video, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me 16... ¡Hasta la próxima.